Música Ahí está Javier Estaba la vida en pura Y en su truñor retratada Y la viola de la sangre abierta Y la viola de la sangre abierta Y la viola de la sangre abierta Y la viola de sangre abierta Y la viola de sangre abierta ¡Ay, Madre de Dios! 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 ¡Ay, Madre de Dios!